La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha iniciado este martes por la tarde la ronda de contactos con los agentes sociales para conocer en qué situación se encuentran las negociaciones en materia de reforma laboral. El pistoletazo de salida lo ha dado un encuentro con una delegación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. A esta reunión, a la que han asistido el presidente y el secretario general de la COE, Juan Rosel y José María Lacasa, le seguirán en la jornada de este miércoles los encuentros que mantendrá la ministra con el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tosho, y con el de UGT, Cándido Méndez. Esta ronda de contactos tiene algo atípico y es que será la ministra de Empleo la que se reunirá con los agentes sociales en sus respectivas sedes y no en el ministerio. De esta forma, Báñez cumple con la primera de las promesas formuladas durante el acto de toma de posesión, el diálogo permanente con los agentes sociales, que en sus negociaciones han mostrado hasta el momento gran voluntad para el acuerdo. Y es que patronal y sindicatos tienen menos de dos semanas antes del próximo 7 de enero para lograr un acuerdo que apuntale la próxima reforma laboral, según la hoja de ruta marcada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.